Lo decíamos al comienzo de nuestro noticiero, fin de semana de fiestas. Fiesta nacional de El Tomate en la Marque y fiesta provincial del Michay. ¿Qué es el Michay? Esa frutita chiquitita. Sole, ahora me estás acompañando vos. Muy bien. Llega al escritorio, mirá qué cosas. Cosas que pasan. Bueno, y vamos con nuestro compañero. Así es, Ricardo Manrique, que está en la celebración del Michay, una fiesta popular más que se da en este caso en la región sur. ¿Cómo estás Ricardo? Buenas noches. Richi. Hola, muy buenas noches chicos. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, Jacobasi lo sabe, la región sabe, la región sur lo sabe. Y hoy estamos de fiesta. Bueno, esta actividad de esta fiesta del Michay, como es el día de ayer, hoy continúa. Hoy me parece que va a pintar fiesta para largo. Así que, y ya vemos, estamos acá en el predio de lo que es el gimnasio municipal, donde, bueno, mucha gente ya se está acercando, empieza a ver los distintos stands para prepararse, para entrar directamente al gimnasio que es, hoy es una noche un poco ya con artistas más de folclore, de cuarteto, y es una noche totalmente, con una entrada totalmente gratuita. Así que, por eso, y el clima está, hay una temperatura de 20 grados, hace rato se había levantado algo de viento, había bajado un poco la temperatura. Llegamos, sí, ¿no? Tenemos tiempo de llegar, terminamos el noti, ponéle que arrancamos a las 10, llegamos. Yo le diría, yo le diría que usted descanse y véngase mañana, venga a hacer el viaje a la trochita y se queda para la noche para disfrutar la tercera noche de la fiesta del Michay. Y estamos, mire, me deja un ratito, estamos acá con la secretaria de Cultura, Miriam, acá está, está acá recorriendo un poco los stands, ¿qué tal, cuál va, Miriam? Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, cuéntenos un poquitito, bueno, se está esperando una segunda noche con muchas expectativas. Sí, estamos, ayer jueves 9, se dio inicio con la noche cristiana, una noche espectacular, unos grupos magníficos, gente de la iglesia, de, bueno, los pastores, por supuesto, el consejo pastoral, con bandas de otros lugares y también de acá de Jacobacci. La verdad, se vivió una noche muy a pleno y ya hoy comenzamos, estamos ahí a punto de comenzar con la segunda noche de la 36ª fiesta provincial del Michay. Bueno, y hoy va a ser una noche que va a tener un poco de folclore, cuarteto, de todo un poco. En realidad, tiempos atrás se hacía una noche de folclore, una de rock, melódico, tropical. Hoy es todo mezcladito, los géneros, hoy, por ejemplo, tenemos folclore, tenemos chamamé, tenemos rap, rock, terminamos con baile, así que es todo un abanico de géneros musicales, entre hoy y mañana también, y como así también mencionar el día sábado y domingo, en el campo de Doma, el Betoliempe con el Centro Tradicionalista, que van a hacer distintas actividades, de destrezas criollas y todo lo demás. Bueno, hace rato decía que todas las noches van a ser con entrada libre y gratuita. Totalmente, totalmente. Está pensado exclusivo para, además, remarcar los artistas locales, regionales y provinciales, que vamos a trabajar exclusivo este año, y todos los locales, bueno, para esto, revalorizar nuestros artistas, que son muchos, así que animar, o sea, invitar a toda la población, a todos los jacobacinos, y la gente que ha venido de otros lugares también, a presenciar todo el espectáculo, que es gratis, para todo el mundo. Sole y Fer, aparte de ser secretaria, ella es una de las voces privilegiadas que tenemos acá en la región sur, canta muy bien, le vamos a pedir que lo cante un poquitito del tema del Michay. El Michay. Para despedirnos. Enero se ha vuelto azul, el Michay ha madurado. Muchas gracias, Lidia. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Gracias a todos, a todas las gentes de la provincia. Y que vengan mañana. Y que vengan mañana, están invitados, por supuesto. Muchas gracias, Lidia. A ustedes, muchísimas gracias. Bueno, ahí está, ¿ves? Bueno, muy bien, mucha dulzura en la voz. Y qué rico el Michay. Eso, quería saber un poquito, Ricardo, en relación a esta celebración, contanos un poquito acerca del Michay, la producción, cuál es el trabajo que encierra la producción del Michay en la región sur. Bueno, ayer lo explicábamos, la fiesta del Michay es en homenaje al fruto de acá de la zona, que siempre madura en el mes de febrero, los primeros días de febrero y marzo, es donde empieza a florecer este fruto, es muy chiquitita, es muy difícil de sacar, porque es una planta que está llena de espina, y bueno, muchos la sacan para comerla, pero muchos también están haciendo dulces, están haciendo licores, alfajores, helado. Hoy no pudimos conseguir a nadie, estuvimos preguntando, pero ¿qué pasaba? ¿Qué pasó? Muchos cosecharon. Viste por los alfajores y no conseguiste nada. Fui por todo, fui por todo, no, nada, acá no, los alfajores fui por todo, por los licores, por los helados, pero ¿qué pasa? Hace poco hicieron la cosecha, pero ahora lo están recién haciendo, así que me dijeron, bueno, para junio, julio ya va a estar todo, así que bueno, ahí iremos a hacer una nota. Mira, acá estoy con el Intendente, me da un ratito, venga Intendente, un ratito. Mira, acá también es mi padre. Bueno, Intendente, celebrando una nueva fiesta del Michay. Sí, sí, la extrañábamos, estuvimos, bueno, la última fue en el 2020, al principio de la pandemia y después nos encerramos todos, así que pasamos casi tres años sin poder hacer la fiesta nuestra, la fiesta que bueno, que caracteriza a Jacobacci como muchas cosas que tenemos, como la diatomita, como bueno, y el Michay también es para nosotros importante. Bueno, y una fiesta que va a ser a usted, como usted lo había adelantado hace unos días atrás, y dándole la oportunidad a todos los artistas locales y regionales. Por supuesto, la fiesta esta nació así, una fiesta que era para, bueno, para mostrar todo lo que culturalmente tenemos en nuestra región, desde la música popular, los bailarines, los distintos artistas, danzas de todo tipo, o sea, además cantantes que tenemos de primerísimo nivel, así que volvimos a recuperar ese espíritu y por otra parte, bueno, el hecho de hacerla austera también significa, bueno, traer gente de afuera, pero de la región, vienen artistas de Bariloche, de Roca, de Viedma, un artista de Viedma que va a deslumbrar, no tengo ninguna duda, porque es un chico, un adolescente, se puede decir, de 14 años, que otro poco lo vamos a ver en los escenarios de Encosquín, y después va a ser difícil traerlo a estas fiestas. Me pregunta Fernando si va a cantar, porque es cierto, canta muy bien el internet. ¿Canta y toca muy bien? No, no, no voy a cantar, sí me invitan, yo como siempre, no soy materia de puesta, pero me gusta mucho, siempre usé el canto, no solamente para disfrutar con amigos, sino también lo usé mucho siendo docente, siendo docente es una, digamos, una herramienta muy buena, la música, ejecutar instrumentos, yo toco acordeón, charango, toco guitarra, toco todos esos instrumentos, y para los chicos, como sabemos que, bueno, como todo en la vida, si uno tiene motivaciones, aprende mucho más, en el caso de los niños, he estado con chicos de primer grado, y siempre me gustó la música, así que si me invitan a cantar, voy a cantar, pero lo cierto es que es una fiesta austera, hemos tomado esta decisión en función de que, bueno, estamos viendo de que la Argentina no está para grandes fiestas, yo creo que hay que dar un mensaje a la sociedad, de que hay que ser austero, de que hay que tener, hay que cuidar lo que tenemos, valorar mucho más lo que tenemos, y no es porque estoy renegado con los artistas de afuera, pero sí me parece que en lugar de gastar tantos millones en cosas así como esta, tenemos que, bueno, que hacer cosas que nos están faltando en la región, como, bueno, como todos lo sabemos, que ya nos faltan ambulancias, nos faltan remedios en los hospitales, nos faltan esas cosas, yo creo que lo que tenemos que hacer es dar un buen mensaje a la sociedad, de que las fiestas tienen que ser austeras y las cosas tienen que quedarse en los pueblos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Los invitamos para que vengan a la noche. Sí, bueno, Fernando dice que mañana va a venir, va a hacer el viaje en la Torchita y va a terminar acá. Bueno, Fernando, acá está la réplica de la Torchita. Gracias. Este es un cuadro que, bueno, cualquiera de los que vengan a visitarnos se lo puede llevar de recuerdo. Muy bien. Eso está hecho con un material que es telgopor, y bueno, y bañado con vidrio. Está hecho una técnica muy interesante, muy bonita, en relieve. Está como si fuera, pareciera 3D. Y la verdad que a un costo que no tiene, creo que 4.000 pesos esto es muy barato. Pero bueno, es un buen recuerdo para la solución de los jacobacinos. Lo voy a regalar a usted. Bueno, cuando venga Fernando se lo voy a regalar. Gracias, intendente. Gracias, Ricardo. Ahí está, bueno. Bueno, acá, bueno. Importante, ¿no? Las fiestas populares que se dan en diferentes puntos de la provincia para que se produzca el encuentro de la comunidad, ¿no? Hay diferentes vecinos, vecinas de diferentes barrios, de diferentes regiones, de los pueblos, de las comunidades que se juntan en estas celebraciones, oportunidades únicas. La línea sur tiene sus celebraciones. Y también vamos a tener este fin de semana la cobertura de la fiesta nacional del tomate, allí en Valle Medio. Completito, Ricardo. Gracias, Ricardo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, como siempre, invitarlos para que vengan esta noche, mañana y el domingo para también que puedan disfrutar de esta fiesta del Michay. Muchísimas gracias. Y después volveremos cuando estén los dulces. Muy bien. Por favor. Sí o sí. Gracias, Ricardo. Buenas noches.